¡Ahhh! 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 ¡Cállate! A ver, Marta. Hoy es del día. Hoy acabo la tesis, carajo. Igual no hay de otra porque mañana se me acaba el plazo. Es ahora... o nunca... ¡Hijo puto, lo sabe! ¡La tesis, la tesis! ¡No hay que hacer la tesis! ¡Sí, es giratoria, sí! ¡Wiii! ¡Ahhh! ¡Ya me cagué, ya me cagué! A ver, fotos playita, porno con gatos, ¿qué es esto aquí? ¡Maldita tesis! ¡Esta es! ¡Tesis 1, tesis 2, tesis 100, tesis versión 23, final final! ¡Ya, ahora sí que chucho! ¡Esta es! ¡Ok, ahora sí! ¡Tesis! ¡Se viene la mejor tesis del mundo! ¡Pero antes de un ratito tocaré el libro! ¡No puede ser! ¡Le pasaron dos horas! ¡Maldición, la tesis, la tesis! ¡Concéntrate! ¡Pero primero me estiré un poco porque estuve mucho tiempo sentada! ¡Ahora estos, que son buenos para los glúteos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Wow! ¡Qué linda mano tengo! Puta, ya me dio hambre ¡Ya sé! ¡Primero como algo ahorita para no interrumpir luego el trabajo! ¡A ver! ¿Cueritos o chifles? ¿Cueritos o chifles? ¿Cueritos o chifles? ¡Cueritos, chifles! ¡Chifles, cueritos! ¡Cueritos, grasa saturada! ¡Chifles, grasa saturada y potasio! Definitivamente chifles ¿Y si me gustan más los cueritos? ¡No! ¡Ya nada! ¡Papas! ¿Y con qué tombo? ¡Con yogur o guarigua! ¡Puta, le vas a secar! ¡A ver, tranquila Marta! ¡Tranquila! ¡Solo has perdido medio día! ¡Todavía queda tiempo! ¡Ah, ya está Sofi! ¡Qué querré esta tolondrada! ¡Que veas eso, tesis! ¡No jodan! ¡Mmm! ¡Marta, Lucía! ¿Qué fue Sofi? ¿Cómo estás? Hola, oye, vamos a la playa. Se nos ocurrió ahorita. Tenemos el carro del guacho. Nos quedamos hasta el jueves. Ya bueno. A la playa. Sí. Te pasamos viendo en 30 minutos. Corre. ¿Y tu tesis? Uy, ya terminé hace poco. Pues todavía no harás. Mmm, no. Todavía no entregas la tesis. ¡Madre! Ya llegó la metida. No, todavía no. ¿Qué pasó? Que la Marta todavía no hace la tesis, cacha. ¡Qué hijo de puta! ¿Y por qué todavía no haces? ¿Por qué te vestía como ustedes que me quito el tiempo y he hecho? ¿O sea que no vas? Ya, pues, pórtate seria, Marta, Lucía. ¡Despierta! Esto no es un juego. ¡Acaba esa tesis! ¡Ya! A ver, a ver. ¿En qué capítulo iba? Mmm, no. Transculturación y desimaginario, pum. Simón, sigue acá. Chuta. ¡Pendiente! Chuta, cierto que esto no dice que nunca... ¡Uy! Oh. Tururú. 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 ¡La tesis, Marta, que estúpida! ¡Ay, Dios! No sé qué más poner. Pienso, Marta, pienso. Ya sé. Todo está claro ahora. ¡Mierda, León! ¡Ay, ahorita no! Estúpido, se lanzó a León. Anda, jodele a mi ñaño. A ver, ahora sí. ¿Qué voy a poner? Mierda, se me fue la idea. Juancho. ¿Por qué tienes que asomar justo ahora, imbécil? Vacilemos de hace un mes. ¡Un mes esperando a que dé señales de vida! ¡Un mes! Ahí pongámosle algo. ¡Qué hijo de puto gusto cuando estoy ocupada! Ay, ya que chuchas. Ay, te amo. Ven, enchufe, sube un video. No, chucha la tesis, la tesis. Igual la enchufe antes de veras chévere. Ya, ahora sí, la tesis. A trabajar. No aguanto. Cosmovisión es la palabra. Pero diosincrasia tampoco. Ay, ¿por qué escogí este tema? ¿Por qué escogí esta carrera? ¿Por qué tuve que nacer? ¡Muy! ¡Me odio! ¿Eh? ¿Las 8? Pero sí, 10 de noche. ¡Mierda, no puede ser! ¡No! Eso me pasa por dejar todo para última hora. ¡Maldita ley del menor esfuerzo! 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 ¿Y si pago para que me hagan la tesis? No. No, 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 Marta Lucía. ¿En qué estás pensando? Acuérdate de las metas que te has trazado. Este es el último perdaño en la escalera del éxito. Es el último deber de la U. Y luego de eso, la libertad. Y busca el trabajo. ¡11 horas, Marta Lucía! ¡11 horas para acabar la tesis! ¡Concentración, dedicación, esfuerzo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede, carajo! ¡Chuta, león! ¡Esto no es caja de arena! Anda a jugar con esos cables, mire. ¡Anda, anda! Ya, ahora sí. Eso, vamos. Fluyen las palabras. Eres una genial. Tus profesores te van a amar. El Juancho te va a amar. El mundo te va a amar. Oh, sorry, halva. Te van a pelear por tenerme en el doctorado. ¡Dios de lo de que me hagas más guapo y menos pilas! ¡Mi cerebro me explota la tanta inteligencia! ¡Vacancia! ¡Por fin acabé! ¡Sí! ¡Ahora a guardar! ¡Gato, hijo de pu... ¡Gato, hijo de pu...